bien no la puta madre vamos a volver a subir vamos a rescatarla porque es la puta que lo parió loco bien y tiki 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 no 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 bien chau pelotudo jajajaja como se hace creo que voy a hacer a cometer el primer gran error morite bueno maravilloso ahora tenemos muchas bombas el problema con pegarle a este señor es justamente que ahora me van a perseguir para siempre todos los hijos de puta estos de los shop al final de cada nivel me van a tratar de hacer la vida imposible me van a causar un montón de problemas pero yo ahora tengo un solucionador de problemas que es este hermoso boomstick muéranse todos están ahí trabados una oportunidad perfecta la oportunidad perfecta para muéranse sigue uno vivo y creo que es el de ahí arriba así que me voy a arriesgar denme todo su oro mugrosos bien 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 vamos a subir es todo un tema jugar con estos viejos así es un quilombo decime que no te moriste no no te moriste bien sos fuerte mujer fuerte y ahí cagamos ya está el boludo cagué me cagó el viejo bien para uy que culo uy que culo uy que culo vamos 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 uy no ahí está el otro uy chau eso salió muy bien de culo cómo estás falakian señor fer ves y ya llegamos a la jungla llegamos en un pedo y no se cortó internet así que vamos bien jajaja bien ahí está la entrada del mercado negro primero voy a dejar a la señora ahora voy a robar no me conviene ir a buscar eso es al pedo no necesito plata tengo una escopeta bien esta se llama la masacre del mercado negro se viene ahora si los tiki son lo peor falakian que ojete todo bien si tengo un ojete terrible para para este juego bien masacre del mercado negro acá hay que ser rápido hay que venir y hacer boom 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 mueran todos mueran todos y seguir disparando por las dudas siempre bien y acá es donde te llenas de ítems muy lindos esta es la mejor forma de de ganar espelunky hay que ir hay que mandarse el tema es acá abajo uy no ahí vino el feo este fuera no 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 ese tipo te caga la vida ese tipo te caga la vida el esclavo el esclavo inútil bien empiecen a morirse no 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 tengo 22 bombas si vamos uy se cayó se cayó vos morite bien vos morite también todos todos van a morir uy ay 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 no 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 la puta madre que lo parió este teletransporte es lo peor que le pude pasar al juego esto no hay que usarlo y a vos te voy a terminar matando porque no salió mal pero ahora la tercera es la vencida ted no la segunda mirá mirá como me sigue masacrando pero mid boy siempre se muere así que no pasa nada boom ah pero ahí hay y tengo 10 segundos antes que venga el otro bicharraco bien para 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 fuera 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 no no viejo pelotudo hay un hermoso coso abajo no bueno vamos a tratar de que no rompa nada y vamos a zafar uy salí uff uy boludo zafé de pedo jajajaja zafé de pedo oh por dios que culo morite lo lamento pero voy a bajar y la copa esta de mierda no me está sirviendo de nada porque todos los tipos que mato la puta 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 planta y si no otro fin de otro lunes será quien nos sigue portador de luz vamos como esta el señor frank todo tranqui vení morite todo bien señor si hopo acá se ríen de como sufrimos todos yo también me río de como sufrís vos es la ley de twitch pero bueno eso es lo que lo hace divertido para los demás yo me río de como sufren ustedes se ríen de como sufro en parte por eso empecé tipo a streamear porque tipo había dejado de jugar yo porque me enganché viendo streamings y de tanto ver streaming dije no estoy jugando como puede ser que no estoy jugando y ahora les va a caber voy a streamear yo y me van a ver ustedes jugar a mi y me puse a streamear y porque si no además no juego casi nunca bien ahora cae fuego porque uy se fue se fue corriendo escopeta creo que le acaba de pegar una flecha lo cual sería super práctico donde mierda dejé la escopeta acá uy está saltando oh y la reputa que lo parió morite pero no te la puedo creer me vino a buscar es fundamental el ojito fundamental uy un jetpack el jetpack es lo mejor ay si tomá tomá ah bien listo mirá lo que es esto bueno si pierdo ahora me corto las bolas no porque el jetpack no pero la puta que te parió me corto las bolas con el joystick me corto las bolas para que la señora caiga ahí pero la puta no para 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 no 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 morite no 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 les tengo un pánico ahora chau morite alguna te tiene que matar ay por dios no lo mató ninguna y me mataste la mina tomá forro forro y me robo tu escopeta no no me van a matar ahora bueno no hay mercado vamos a ir directo al mech y vamos a aprovechar que tenemos muchas bombitas es que si les tengo un terror a los viejos porque son de terror los tipos vienen saltando así tu 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 te matan así de una es es el tengo pesadillas con los viejos se viene el video para rooster bird no odio esto odio esto odio la oscuridad es lo peor y ahí viene el viejo morite no no uy no 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 ¡No, no, no! ¡No! En ese selank no hay nada acá ¡No, la puta! ¡No, no, no! ¡Justo ahí! ¡No, no, no, no! ¡Salí de ahí! ¡Me vas a cagar todo! ¡Me vas a cagar todo! ¡Me vas a cagar todo, sapo del orto! ¡Salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí! ¡Para, para, para! ¿Tengo los pinches? ¡Sí, tengo los pinches! Bien, esto se hace así ¡No, no, no! ¡Zafamos! ¡Hemos zafado! Bien, Ankh POM 50.000 Y tengo 29.000 para gastar Vamos a comprar bombas El guantecito Y no me alcanza para nada ¿Hacemos la gran masacre? No, 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 no seas pelotudo No seas pelotudo No seas pelotudo, porque si llegas a cagarla ahora Te vas a querer cortar las pelotas Tiki Bien, esto es muy importante también Cuando ven la cabeza Se suicidan Y con el Ankh Agarrás el sombrero Con este sombrero puedo entrar a la ciudad de oro El tema es que para entrar a la ciudad de oro También hay que matar a Anubis Y matar a Anubis Es un quilombo Hay que tener bombas pegajosas Hay que tener Muchas bombas pegajosas Mirá cuántos esqueletos Y acá en este nivel También está la La nave nodriza Está acá Nave nodriza Que para lo único que sirve Es para... Uy, qué quilombo esto Tengo 17 sogas No me voy a hacer el pelotudo Para dejar cosas Sirve Porque la nave nodriza Es una porquería Te matan al toque Tenés tanques que disparan bombas ¿Ves? La dejo acá Y no pasa nada Después Mágicamente aparece En el piso de abajo Bien, bien, bien Esta tiene pinta de ganadora Vamos Ya si llegaste acá Lo peor va a ser que voy a perder en el templo Porque el templo es jodido ¿Eh? ¿No hay más? Uy, sí Correte, feo ¡Bum! Bien Con paciencia Casi me hago mierda Para allá no hay nada Bien Templo de Anubis Tanques que disparan bombas ¿Sí? Hay tanques que disparan bombas Todo muy... ¿Hay que resistirse a usar el arma de Anubis? El arma de Anubis es lo peor que podés usar Ya como 20 cosas dije que es lo peor Bien Anubis está en este nivel Tengo 11 bombas para matarlo Esto es jodido como el orto Estos pozos Si los podés romper Rompelos Y tenía que venir el pelotudo ese No ¡Uh! Estos ojos Esos ojos Está lleno de ojos La puta madre que lo parió Para, 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 para Ay, Dios Esto también Con mucho cuidado siempre ¿Dónde estás, Anubis? Tiriti, titi, titi Ahí está Ahí está el forro Para, para, para Subí, 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 subí Tranquilo Y hacele ¡Bum! ¡Bum! Dos bombas ¡No! No te mueras ahora Ahí se murió Anubis Ahí se murió el pelotudo ¡Listo! ¡No, no, 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 no Bien, 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 vamos bien Se murió Anubis Y abajo está el cetro Y esto no hay que usarlo Porque si vos lo usás Dispara una onda Púrpura, re loca Que hace mierda todo Pero que después viene y te mata a vos Entonces perdés al instante ¿No se cortó? No, que no se corte ahora Porque me corto yo Ahí estamos ¡Ciudad de Oro! ¡Ah! ¿Qué juego retro podría jugar? El Pac-Man World Tal vez Bueno, esta es la legendaria Ciudad de Oro Y acá todo lo que haces explotar Te da dinero ¡Ay, sí! Ciudad de Oro Eh, cómo zafaste, bicho de mierda Bien, yo sabía que se podía Estoy contento, estoy feliz De que llegué Para hacer el primer streaming Ekenrano es el primero Es el segundo Pero es el primero que sale bien Una de las metas era llegar a la Ciudad de Oro Morita, araña Y acá abajo está el Necronomicon Bien, con cuidado Cuatro bombas tengo nomás Eso me va a costar La recagué Porque tengo la momia ahí Pero se ve que está trabada Entonces No, ahí le pegó Bien ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No pierdas ahora! ¡No pierdas ahora! ¡No pierdas ahora! ¡Morite, morite, morite, morite! ¿Qué haces con el Necronomicon? Ahí te muestro ¿Qué haces con el Necronomicon? Pero tiene que ser acá Cerca de En la final Llor a la vega Andá a ver a la vega Bueno Lo primero que vamos a hacer Es alejar La puta que te parió, morite Es alejar la cabeza de Olmec ¡Pero la puta que te parió! ¡No! 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 Pedro, te vas a morir Chupame el choto Voy a tratar de no morir Por ahora no me morí Es más, por ahora está bastante bien Todo lo que es Pero la Bien las pelotas Ahí se cagó todo No sé si comprar Más cositas Tengo muchas bombas No, ¿sabés qué? No voy a gastar dinero Voy A ir como puedo Muéranse todos Boom Es muy random Puede salir todo mal Y no ser tu culpa ¡Ay! Como esa señora No, 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 no Bueno Me re dejé la escopeta arriba Lo cual es una pena Porque Sería bastante útil O sea Depende Cada juego Este juego lo prefiero ¡Ay no! Las abejas de mierda Esas abejas son Lo peor Pero yo tengo Escopeta Así que Puede que salga Todo bien Vení, vení, vení Vení Vengan acá Vengan acá Vengan acá Y rajamos Vení acá, vení acá Esa cosa de mierda Pará Ahí viene Tomá Tomá Esta cosa Mirá toda la salud que me da Pupí Vamos Mirá Nueve de salud Bueno Quiero el jetpack Quiero ese jetpack Hermoso A ver si me alcanza Sí Papu Y esto Che Esta puede ser una partida ganadora Ahora con bombas me arreglo Un poco de sogas capaz Abajo Uh Abajo está lleno de bombitas ¿Me alcanza? No me alcanza Por un pelo La Puta madre No Fuera Y ahí hay un pelo justo Bien Pará Tranquilidad Tranquilidad No te apures Y Ya me alcanza para las bombas Vamos Boom 19 bombas Si no gano esta Me corto el choto Porque tengo un jetpack El jetpack Ay Dios Mirá No La cagué Soy un pelotudo No La recagué Ay no Pará Pará Ya que estamos Ya que la cagué Chau Por lo menos ya que la cagué Vamos a llevarnos todas las bombas Que podamos Ja 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 Oh Bueno Ah Paciencia Paciencia Que se puede triunfar ¿Me habrá dejado alguno una escopeta? Algo No No Se fueron todos a la mierda Ah Capaz si se moría con los pinchas Me dejaba una escopeta Pero no Nada No 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 te la puedo creer Mirá donde cayó el pelotudo Iba re bien esto La puta que lo parió La puta que lo parió Loco Mirá donde tiene que caer justo Boludo Y ahora no tengo una mierda Ah Venía tan bien La concha de la lora Venía tan bien Que bronca Y así es en general Mi vida No 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 Bueno Bueno Me voy a relajar Me voy a relajar Me voy a relajar Y ahora si Vas a morir Están vendiendo bombas a lo loco Pocas sogas Bueno No serás sacrificada Hoy te salvaste Te compraría bombas Pero tengo 14 bombas Estoy confiado que me va a ir bien Dale Pedro Confío en esta Como dijiste una vez Esta vez lo presiento Siempre que digo esta vez lo presiento Pierdo Siempre Es terrible Una sola vez Uy no Esto es lo peor Esto es lo peor Odio la oscuridad No ves nada No ves nada Y acabo de perder la antorcha Como un campeón Acá está otro de estos altares Que odio Dale dale Quiero llenarme de oro Por lo menos Quiero llenarme de oro Una buena Por favor Vengan acá Bichitos Ay la puta Que los parió Ay a eso casi sale muy mal Forro Wow Recién ahora me entero Que van a sacar Windchamers 2 Tengo que empezar A poner más atención A las noticias de juegos ¿Sabes cuál es la peor noticia De juegos? La peor noticia de juegos Es que en el Esperunky 2 Si vos ves el trailer Te das cuenta que Los viejos pueden subir escaleras Los viejos pueden subir escaleras ¿Vos sabés lo que va a ser eso? Va a ser una mierda No, 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 no Uh Qué manera de cagarla, eh Qué manera de cagarla Solo Hoppo puede cagarla De tal manera Pero no Eh, la puta que te parió Ahí está Anubis La puta No, me va a matar a la mina Me va a matar a la mina No me la mates No me la mates No me la mates Mirá justo ahí abajo Está el El coso La puta madre Esto va a ser más complicado De lo que pensaba Porque mirá Donde está el conchudo de Anubis Toma, morite Forro Se me rompan mal las pelotas No, 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 no se cortó estoy preocupado bueno creo que voy a poder mostrarles el truco de la momia así el truco de la momia lo que hay que hacer es que no se muera la momia vení 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 momia venimos el truco de la momia para llenarse de vida hasta el culo es el siguiente como tengo la cosa de calima aquí es cuando te vas a tomar un café mirá mi salud mirá lo que es este truquillo vos querías clases ted ahí tenés clase y ahora yo banco tipo un minuto minuto y pico hasta que me lleno de salud con suficiente tiempo para escapar por supuesto y vamos a darle 10 segundos más ya en 25 de salud es una locura estúpida ya al pedo tener tanta vida y esas moscas me pueden matar así hay que tener mucho cuidado hasta 30 30 listo igual si olmec me aplasta toda esa salud me la meto en el orto es así pero bueno por favor no me aplaste sol me quito vení vení acá vení 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 pelotudo toma ahora quiero bombas necesito muchas bombas 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 bien 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 aunque sea viste ganarle olmec vamos a las bombas creo que ya me alcanza con esto pero por las dudas hay que recorrerse todo el escenario más bombas vamos a medio rata el juego en darme de a tres bombitas no la cosa es así cuando vos tenés el necronomicón para que bajamos muy despacito ahí abajo de todo para primero vamos a acabar el pozo nosotros porque es mucho más fácil si vos tenés el necronomicón se abre una puerta que ahora no veo porque debe estar más allá o más acá para vamos lento vamos lento esta es la técnica de la lentitud bueno no llego a ver la puerta ahí está ves ahí la puerta ted ahí está la puerta al infierno y la única forma de entrar es subiéndose arriba de olmec cuando está cayendo su cabeza y sólo podés entrar con el necronomicón presente o sea es un quilombo porque hay que hacer todo el uy casi me muero con mi propia bomba soy un pelotudo más bombitas piqui 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 y me ha pasado de llegar hasta acá con todo lo con sin agarrar oro y que me salte de repente una pepita de oro y que me quiera cortar las pelotas bueno es mucho más fácil con bombas porque le haces el pozo al mec vos y ahora que le hicimos el pozo al mec vení pelotudo te quedas quieto y disfrutas disfrutas el gran final y caete hijo de puta y se hundió y ganamos el espelunque qué lindos señores vamos a ver qué tienen los señores para decir me voy a poner los fideos y ya tenés 31 de vida qué onda el viejo truco risten bueno me echaron de la oficina así que me volví a casa antes te rajaron si me despidieron por ver el pedro en la oficina no me digas eso en serio porque me asusta la concha de tu madre me cagas la victoria con esa noticia bueno por lo menos salió bien el espelunque por ahora creo que vamos a dejar el espelunque seguiremos algún día capaz con el 2 capaz para el infierno viste la próxima no quiero jugar espelunque de nuevo porque ya me tiene los huevos al plato pero voy a tener que jugar porque quiero mostrarles el infierno viste me agarra esa manía de profesor de videojuego y que quiero mostrar a la gente cómo se hacen las cosas y lo voy a terminar haciendo lo voy a terminar haciendo pero por ahora estoy feliz estoy satisfecho ganó el ninja cómo está shingo llegó para el final sí te lo perdiste justo te perdiste como perdí la primera cómo perdí la primera fue lo más injusto seguro que hicieron un clip porque son unos conchudos pero nada estoy feliz estoy feliz estoy feliz